Sabi, manifiestate porque me va a dar un infarto, no entra, no entra, no sé lo que pasa pero no acaba de entrar y es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer petas Estás sin oír, ella no oye, Sabi, no oye Ella no nos oye No nos oye, no Espera, que esto va a pasar ¿Esto es a mí? ¡Ahora sí! ¡Ah, por fin, por fin, por fin! Hola Estoy al borde de un ataque de nervios así que me imagino cómo estás tú No, pues mira, yo me tranquilo Ella, que estuvimos antes de venir, que estamos nerviosas, que estás a punto de que te den infarto Yo ahora tengo que alquilarme No creo, ¿cómo iba a salir de estar? ¿no? A ver, ¿qué decíais? ¿por la radio? Porque claro, si no quiero tener radio ni nada Claro, es que si no me revierta aquí y no te oímos Pero bueno, por fin ya estamos, ¿eh? Más vale tarde que nunca Bueno, a ver, me fastidiaba mucho que te quedarás colgada Porque bueno, llevamos una temporada que, bueno, en la que están cambiando todas las parabólicas y todo eso es un desastre Pero bueno, ya estamos aquí y algún día nos reímos, bueno, no, fijo que nos vamos a reír de esto en el rato Sí, sí, además dentro de nada, dentro de nada Uf, hace días, más o menos Tú mira que aquí hace frío y yo estoy en camiseta y estoy sudando Yo normalmente suelo tener mucho calor, pero a mí estoy que lo gordo, vamos Esos son los nervios Uy, se me pongo súper nerviosa además Bueno, vamos a seguir, a ver Ahora no te oigo ¿Ahora no me oyes? ¿Sammy? ¿Sammy? ¿Se ha perdido? Elena ¿Ahora? Sí, ahora lo escucho yo ¿Sammy? Sí, pero si no, no se escucha ello ¡Qué desastre! Esto tiene que ser los controles No se escucho ¿No nos escuchas nada? No nos escucha Tendría que entrar bien ¿Sammy? ¿Ahora sí? Ahora, ahora otra vez Hay alguna avería en control Porque están dándonos señales Elena, aprovecha No nos ves No nos ves Pero estamos como los mudos Haciendo señales Con el cristal Bueno, vamos a probar A aprovechar Rápido, rápido Bueno, ya habíamos hablado De que tienes muchísimas novelas Autopublicadas Algunas Otras con editorial Y estábamos hablando de la lucha La lucha es, eso es lo que decíamos Un problema muy vigente hoy en día Quizás porque Antes había Menos propagación De estas noticias Pero Bueno, aquí en Fijón Como sabes Hubo una chica que se suicida hace muy poquito Sí Y bueno, ahora mismo está En plena actualidad Porque están saliendo los juicios Y todo Y bueno La verdad es que la justicia Yo Y hace mucho que no creo en ella Pero bueno Por lo menos la de aquí Sí, pero es que Yo lo estuve hablando con policías Porque Intenté denunciar directamente al centro Y Ellos tienen las manos atadas O sea La ley está hecha De forma que Tienen atadas los policías las manos Es que eso es el problema Es que tienen atadas las manos Los policías Los padres Los profesores El problema hoy en día Es que tampoco puedes impartir Una disciplina Porque los chicos están Tan sobreprotegidos Que quitan Lo que es la autoridad Nosotros el caso es que fueron chicos O sea niños Los otros que caben eran niños de 6 años 7 años Sí Y el problema Tu mismo fue que el profesorado También agredía al nene Pues entonces eso Y ayer Bueno No voy a decir lo que se me ocurre ahora Milmín Porque me echan de la radio Sí, sí Claro Ahora mismo me echan de la radio Que estamos todavía en horario Yo tenía que hacer este programa de noche Nosotras que Que no dormimos Teníamos que hacerlo de noche Sí Yo creo que sí Bueno Sobre todo esta noche Álex tiene un problema Quiero que nos expliques el problema que tiene Álex Porque Álex Álex tiene una enfermedad rara Degenerativa Se llama síndrome de Stucherweber Es un caso cada 50.000 En España es una enfermedad que se estudia muy de pasada No le prestan la suficiente atención Porque al ser tan poco No sale rentable Siempre pasa que el dinero está por encima del corazón Exacto Por desgracia El nene con la ansiedad del acoso escolar Empeoró La enfermedad empeoró Pasó de tres crisis anuales a seis diarias Ya nos ha caído muerto dos veces Gracias a Dios se le pudo reanimar Y estamos intentando que no haya una tercera vez Bueno Como os dije y os presenté a Samy Samy es una mamá coraje Por eso yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista Porque creo que Siempre os digo cuando hago las noticias O las buenas noticias Son noticias que nacen de algo malo Pero se convierten en algo bueno Se saca algo bueno o positivo de esas malas experiencias ¿Qué habéis conseguido con Álex? Con Álex hemos encontrado varios hospitales fuera de España El de Londres Que estamos en contacto con la asociación Estujer Web Educa Y el de América En Alemania también hay un hospital Pero son operaciones y son más agresivas Lo que he encontrado es un apoyo impresionante Por gente que ni siquiera conocía O ni me esperaba Se han hecho antologías para ayudar a Álex Gente que ha contactado conmigo simplemente por el hecho de ¿Cómo te puedo ayudar? Siempre se saca de una asociación Siempre se saca lo mejor de cada persona Las peores situaciones Sí, gracias a Dios, sí Bueno Que sepáis que Las antologías que han nacido Todas se utilizan Para ayudar a Álex Eso es lo primero Para Dios que dé muy clara la noticia Y además Hoy Hoy mismo ha nacido un cuento para Álex Sí, es una colección de cuentos Realmente Se va a sacar en un solo volumen Pero se va a sacar en tres Para que saliera más económico Porque se lleva a unas 600 páginas Sí, claro Están totalmente ilustrados Y hoy mismo nos han dado el acto en Amazon En papel Ya se puede comprar desde cualquier punto del mundo Déjame que te cuente un cuento Y la verdad es que estamos muy ilusionados Porque el trabajo de los ilustradores De los escritores Y todo lo que se ha embolcado Es muy bueno Han sido horas de trabajo Pero Es algo bonito Por lo menos estar apoyando en lo que puedes Sí Bueno Vuelvo a decir la información del cuento Para que todo el mundo lo compre Está en Amazon Y es déjame que te cuente un cuento Desde cualquier Amazon Tiene que poderse comprar Está tanto en Ibu como en papel Yo recomiendo el papel Porque en cada cuento hay una ilustración Sí O sea Todos cuentos tienen ilustraciones a todo color Sí Pero en cada uno hay una ilustración en blanco y negro Para que los pequeños de la casa las puedan pintar Ay mira que guapo Además nosotros que somos escritoras Nos gusta más el papel Sí ¿A que sí? Sí Yo ya tengo hecho el pedido Porque claro Mi madre y todo Lo compran en Amazon Y ya Claro Tienen sus libros No, no Es que además Mira esta discusión la tenemos aquí muchas veces Dicen que si el papel desaparecerá con la era digital Y yo digo que no 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 puede desaparecer No Convivirá Eso sí Sí bueno A mí mi marido un día de esto me echa de casa con tanto libro Pero Vaya Tú mira Hay que ser lista Yo engañé al mío Dije Mira voy a remodelar la habitación pequeña Porque como mi hija se fue a vivir con el novio Y en la habitación de mi hija ya dormía el nene Sí Bueno el nene El mismo suya Entonces yo dije Mira la pequeña Voy a poner una estantería Y voy a quitar todos los libros de la sala Ahora tengo la sala y la estantería llena Es un buen método Lo bueno es que creo que mi marido te está escuchando El mío fijo Y cuando llega a casa me dirán Vaya cara ¿Qué tienes? Pero bueno A ver Yo leo mucho en digital Mucho Porque además Claro No podríamos llevar el ritmo de dinero Si lo compráramos todo en papel Sí Pero es que después empiezas a apuntar Y te los empiezas a buscar Y vuelves locos a casa del libro Y vuelves locos a corte inglés Para que te los busquen Porque son libros que muchas veces ya están descatalogados Sí O que directamente las distribuidoras no llegan a meterlos en esos sitios Sí Sí Son lugares que es difícil entrar Sí Que es verdad Bueno ¿Tú con quién trabajas ahora? ¿Qué editorial estás trabajando? Venga Bueno Ha hecho mucho por mí Y hace mucho por mí Ahora estoy cruzando los dedos Porque me han dado varias editoriales Un trabajo Ya que este año Sale una histórica con ediciones Ortiz Otra novela que no puedo decir Y otra que me ha dicho que sí Pero no sabemos si es este o primeros del siguiente Bueno El caso es que se vayan solidificando los proyectos Que además Como disfrutamos como enanas sufriendo Porque estás ahí esperando, esperando, esperando Y dices tú Ay, pues mira Algo que sale bien ¿Eh? Sí, es así Poquito a poco Yo no me expreso Yo cuando el nene ya tengo para expresarme Entonces directamente ya es como en las cosas Mira Yo de la que vengo a hacer el programa de radio Siempre me paro en una librería de mienes En la pilarica Y me acaba de reñir Y dice Pero niña Tú gana dinero Digo yo Cubriendo gastos Y yo esto lo hago porque me gusta Y somos masocas totales Sí, sí, totalmente Bueno, vamos a ver Es que, a ver Oltradamente Si tuviéramos que vivir de esto Pasábamos más hambre Vamos Si nos poníamos las piedras Sí, porque vamos Lo de escribir es algo que haces porque te gusta Y porque lo amas Mira Te voy a decir algo Me dijo mi madre cuando empecé Que lo importante es Crear Sí O sea, ni siquiera que te publiquen Sino crear Porque tú estás creando algo Sí A mí me educaron a Pues a respetar a los demás A Si necesitaba escribir Porque escribiera Yo siempre he visto a mi madre Con un libro en las manos Y a mí no me gustaba leer Yo empecé a escribir antes que leer O sea, que Y fue culpa de mi madre Que me enganchara la lectura Yo escribí toda mi vida La verdad es que escribo toda mi vida Y Realmente Escribes y publicas y demás Porque es algo que Yo digo que lo harías Bueno, y de hecho lo haces gratis Porque total Lo que ganamos con esto y nada Es todo uno Y yo digo que Quizás el mundo De la escritura Es un mundo muy competitivo Porque es verdad que lo es Sí, por desgracia Es un mundo Muy cerrado Que cuesta mucho trabajo Hacerse un hueco Pero que también te da muchas satisfacciones Porque conoces a muchísima gente Que están igual que nosotras Y que Y que tienen el mismo amor A las palabras que nosotras Sí, eso es lo importante Muchas veces En algún encuentro Cuando he hablado con compañeras Yo lo he dicho Lo importante es apoyarnos Y ayudarnos nosotras Y seguir escribiendo El cariño nos da los lectores Sí Es el pago Porque lo que ganamos realmente Por la venta de un libro Es minúsculo No es nada No es nada Pero cuando un escritor O un lector te llama Y te dice O te manda un mensaje Es a mí Me ha encantado Pues te quedas Vale, ya con eso Ya tienes Eso te llena el corazón ¿A que sí? Sí, yo con eso Me siento pagada la verdad Es lo mejor que tiene Yo, mira Tengo una amiga En León Bueno, mejor dicho En el vierzo Que me mata Si le digo León En el vierzo Que me dice Que a ver si tengo suerte Y me hago muy rica Y tal Y yo le digo No seas ilusa Con esto no se hace rico nadie Sí, eso se lo digo Y yo, mira Aunque estéis ahí Y leáis los libros Y os gusten Que de momento La verdad Es que están saliendo De maravilla Y bueno Me están dando Muchas satisfacciones En lo que hablamos En el sentido De los lectores No en el sentido De dinero Porque no sé Vamos En eso palmamos dinero ¿A que sí? Yo no me puedo quejar Porque no he pagado Nunca por publicar Pero vamos Entre que Hacen la publicidad Claro Que te mueves para acá Que te mueves para allá Si terminas pagando Y no Claro Y encima Nos vamos a los congresos Porque nos encanta Ver a las demás chicas Y después Bueno Yo soy una persona Que bueno Ya ves que lo puse hoy En el RAR Con publicaciones Yo soy la del paz y amor Que no me entero De nada nunca No me entero nunca De nada Bueno Eso me pasa a mí Yo como ahora También estoy ¿No? Después del accidente Estoy ¿No? Sí Claro Entonces yo les digo Bueno Yo ya sabéis Que soy la del paz y amor Que no me entero de nada Pero bueno Que me alegro muchísimo De que todo el mundo Tenga eso Porque eso significa Que la escritura Sigue para arriba Que la literatura rosa Está cogiendo El sitio Que le corresponde Porque Quizás Todo el mundo Tenía pensado Que la literatura romántica No debería de tener un sitio Y cuando darles estadísticas Se sabe Que es la segunda Literatura más vendida En todo el planeta La gente se queda extrañada Pero es verdad Pero es igual Que lo de Los hombres No leen novelas románticas O no escriben novelas románticas Yo conozco hombres Que escriben novelas románticas Con su autónimo de mujer Por miedo Mira Pero si yo conozco un autor Lo puedo decir Sí Javier Sí Homero Es fantástico Sí Sí Mira Javier Romero Le hice una entrevista Sí Mira Javier Romero Yo le hice una entrevista aquí Que mi compañera está enamorada De su voz Pero tiene una voz preciosa Y le hicimos la entrevista aquí Y es que es verdad Chica Te da rabia Porque bueno A mí me han subido Este día Hace un par de días Una crítica a un hombre Y dices Toma Que te lean Es difícil Que un hombre te lea Porque es verdad Que es difícil Pero que te haga una crítica Eso ya es Vamos Genial Eso ya Vamos Mereció la pena escribir el libro Sí Es eso Tú lo escribes Lo mandas Sí Y lo publican bien Si no lo autopublican Yo no tengo problema Además bueno Yo ya sabes por lo que publico Yo empecé a publicar Cuando mi hijo murió Sí Yo siempre lo dije Desde el principio Y bueno Nur está ahí Lo puede decir Yo siempre lo dije Desde el principio Yo empecé publicando Por una promesa Pero La escritura está siendo Mi salvación Ahora mismo Es lo único Que me da Un poco de aliento De aire Y bueno Es algo que Me hace disfrutar Me hace soñar Y creo que no hay Mejor pago que ese Sí Es el salvavidas Sí Sí Ahora mismo sí Y para ti también Tiene que ser una válvula De escape Hoy está bloqueada Estás bloqueada Yo me bloqueé Yo con todo lo de Alex Me bloqueé totalmente Yo escribía Una media De cuatro novelas Al año Entre las que empezaba Y dejaba Sí De esas que dices Voy a apuntar la idea Y después la tiro ¿Eh? De esas que dices Voy a apuntar la idea Que no se me escape Y después sigo con ella Exacto Y cuando empezó Lo fuerte de Hades Fue No soy de esa unidad Los que me hicieron pasarlo O sea Sí Y fue un parón total Es más La novela que he mandado Para que valoren ahora Yo ya la tenía empezada Y dije Si sigo escribiendo En vez de ser una comedia Se convierte En un drama No Está lleno de asesinatos Sangre y demás Así que Lo ves Me quedo quieta Así que no puedes Matar a nadie Los matas en un libro Si nadie te mete presa Sí, sí No Bueno Es que la gente No se da cuenta De que para nosotras Reflejamos los sentimientos ahí Y hacemos todo lo que no podemos hacer En la vida real De todas formas Yo tengo Algo muy claro Todo aquel que hace algo Al final La vida se lo devuelve ¿Tú crees? Sí, San Martín Lo que pasa es que está muy ocupado Pero al final pasa No sé Tendría yo que hablar Con ese señor Porque me parece Tan piqui Conmigo Se está tomando Las vacaciones sabáticas Sí, sí Pero tía hay que pasar Yo me lo tomo con tranquilidad Porque yo por lo menos Puedo dormir tranquila Por las noches Que yo sé que daño No le hago a nadie Eso sí Yo creo que es algo que Mira Yo siempre hago Las buenas noticias Las buenas noticias Ya te dije que nacen De algo triste Y siempre sacas En la parte positiva ¿No? Entonces En las buenas noticias Entran solo las cosas Que te llenan el corazón Y creo que es la mejor ventaja Que puedes tener Yo siempre lo digo A ver Escribir es algo Que yo hacía toda mi vida De hecho El primer libro Que yo publiqué Llevaba cinco años En una editorial Preparado Lo publiqué Porque se lo prometí Le prometí Que algún día Publicaría Y cuando él murió Aquella promesa Fue lo que me hizo Anclarme Vamos a decir Salir un poquito Del dolor Para Para hacer otra cosa Y bueno A partir de que hice esa Empezaron a salir Los bebés literarios Y bueno Multiplican Sí Además es que estás escribiendo Y eso Dices Madre mía Podría hacer un libro De esto Y del otro Y tal Y claro Es que bueno No te das cuenta Pues nada Llevamos En dos años y poco ¿Qué? ¿Siete? Siete debo de llevar Vamos más o menos A la parte Claro Y porque Y porque No tengo Apoyo logístico Si no No damos gusto Yo Creo que El primero que salió Oficialmente Sí Porque está oficialmente Yo publiqué Descubriendo un nuevo mundo En el 2002 Sí Que es de DSM Sí Pero lo publiqué Lo autopubliqué En Lulu Sí En el 2002 Porque me daba mucho la paliza Y dije Ale ahí lo dejo Que cuando lo revise luego Dije Ay Dios Cómo has podido estar Esto publicado Pero bueno Pero bueno también Mira Ya que yo soy la tía Te has editado Yo soy la tía positiva Tú tienes que pensar Que ahora cuando lees eso Dices tú Madre mía Cómo mejoré ¿Ves? Sí Ahora lo has editado Ha salido también Con ediciones Ortiz Claro Mira Que ha sido Y yo creo Oficialmente El primero fue El 13 de abril De hace dos años Claro Tú y yo Publiqué Bueno Publiqué Cazador No De los títulos Que tenía La editorial Decidió publicar Cazador Cazador Era un libro Muy chiquito Sí Lo sé Bueno Es por el que te conocí yo Ah Tu menú Pues mira Y yo ahora lo miro Y digo yo Madre de Dios Madre del amor Hermoso Pero sin embargo De Cazador Yo Hubo El gerente de Cazador Del libro de Gijón Fernando Se enamoró de Cazador Y me dijo Tienes que hacer Ese libro Un tocho Y bueno De ahí nació Eterna Ya ves Eterna Es la segunda Y la tercera parte De Cazador Y Cazador remodelado Lógicamente Porque como estaba No podía ser Pero bueno Y Bueno Son Te dan Ideas Te hacen Te hacen soñar Y vas aprendiendo Y bueno Yo es que No sé Supongo si te habrás leído Algún libro mío Sí Todos mis libros Llevan dentro Alguna denuncia Sí Y estoy esperando Por el de Estoy esperando Por el de la lucha Te hacen soñar Sí Pero Todos tienen un punto Que dices Esto es que pasa En la realidad Y todos miramos Para otro lado Yo soy muy peleona Por ambito Mira yo Bueno Ya ves que En mi muro Solo están los libros Y nada más Vamos a decir No me meto En temas Descabrosos Pero después Yo publico En En un periódico De De hijo Es mi ciudad Y bueno Ahí ya Con decirte Que ya me vetaron Dos veces Pues ya Te lo digo todo A mí No me pueden vetar Es que no le guste Ya tengo más De dos mil setecientos amigos Yo no sé De dónde sale Se multiplican Pues yo Ya me No soy políticamente Correcta Con eso ya Te lo digo todo Bueno Eso En cuanto No le hace No le doras la píldora Como digo yo Bueno Sí Alguien Ya te dicen Que no eres Políticamente Correcta A ver Yo no solo toco El tema mejor De política Yo Siempre digo Que A mí la política No me gusta No me gusta Y como no me gusta Ningún político No me envuelvo En nada de ellos Yo lo que digo Es lo que hay en la calle Lo que hay en la calle Y es una denuncia total Y es una denuncia En muchísimos ámbitos De la vida Y creo que Lo peor Que podemos hacer Es estarnos quietos Y callar la boca Ahí vamos A lo que te he explicado Antes La gente Como te dice Que eres políticamente Incorrecta Porque no quieren Oír la realidad Claro Yo tuve que aguantar Que a mí me denunciaba El centro escolar Porque le echaron Cuatro litros de agua A mi hijo Por la cabeza Y me lo encerraron En un cuarto Y yo lo puse En Facebook Como Sammy Sí Y no puse Nombre de centro escolar Que no me oiréis Decirlo nunca Ni nombre de nadie Y Dios de libre Que encima te cae la bronca A ti Claro Ellos cogieron eso Cogieron lo de que Iba a salir la lucha Y me denunciaron Yo me fui a la policía Con todas las pruebas Todos los partes médicos De agresiones Todo Al final Quien puso la denuncia Fui yo ¿Y ahora mismo En qué punto Está esa denuncia? ¿En qué punto? Pues no sabemos Si la han retirado ellos No sabemos nada No han contactado Nadie con nosotros Y queremos Cuando mi marido Libre un día Queremos acercarnos Para ver qué pasa Sabemos que a la profesora En cuestión Del centro La han invitado A marcharse A irse Yo no estoy en el centro O sea Mi hijo ha cambiado De colegio A un colegio maravilloso Que se ha volcado Tanto el psicólogo Como la tutora Todos La verdad es que yo estoy alucinando Porque se han volcado Las reuniones son Entre todos Me acuerdo un día Que tuve venir el SAMU Al colegio Por una crisis Y estuvieron conmigo Al cien por cien O sea No me puedo quejar Ahora El cambio ha sido a mejor Y me quedo con eso Aunque mi hijo ha ido a mejor Y ahora ya es Londres Llevárnoslo a Londres Y que le den un tratamiento Que lo estabilice Deje de tener parálisis Pero claro Dices Eres políticamente incorrecta No es que no Le gusta Hoy lo que es verdad Bueno Pues Ellos no lo conocen Pero Alex Es un niño Otísimo Porque he estado Por tu muro Trasteando En mi muro Hay fotos Y bueno Alex tiene perfil ya Es Alex López Sí Porque le tumbaron Hicimos uno de todos Con Alex Pero como dijeron Que no era real Hicimos uno de Alex López Y Alex Grabó un vídeo Diciendo hola Soy de carne y hueso Muy guapo Lo vi Y además Está vestido de Superman Y está guapísimo Sí Le han hecho Esto es un Una ilustración Que le ha hecho Victoria Eastwood Bueno Yo solo espero Que Tengas muy buenas noticias De esa denuncia Que por fin Algo se mueva En la dirección correcta Que logres Conseguir El dinero Para llevar a tu hijo A Londres Y bueno Nos vemos en el Rai Te doy un abrazo enorme Porque tengo muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Cariño A vosotras Hasta luego Dale un beso enorme A Alex De mi parte Luego a las 5 de mañana Que lo tengo Provin Callef Que cuando me lo dijiste Me dio una pena Dios pobre Claro ya está dormidito Venga un beso Venga un beso enorme Chao Hasta luego Mirá un beso enorme